Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com actualizando todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con noticias financieras en tiempo real. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 8 de diciembre. Empezamos a grabar a las 16.56 de la tarde y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas moviéndose con timidez, lo que decíamos esta mañana, como la selección pasecito de la pelotita a la derecha, pasecito a la izquierda y ala, pues igual, así hemos estado todo el día excepto el IBEX que está cayendo el 0,72%. El IBEX ya saben que es un poco siempre a su aire en Wall Street están con mucha fuerza subiendo 0,88% el S&P 500, 1,23% el Nasdaq 1,34% el Russell de pequeñas compañías, el dólar se vuelve a debilitar contra todo el mundo, sube el euro 0,25, la libra sube 0,10, el bitcoin sube 0,52 hasta 16.924 y los bonos hoy están a la baja. No porque hayan salido ningún dato que les perjudique, simplemente porque los analistas insisten, hay un consenso bastante claro, puede ser que todo tiene un límite y lo que no puede ser es que se vayan a rentabilidades ya tan alejadas de lo que estamos viendo. En Europa una inflación muy alta, un banco central europeo que la semana que viene pues va a subir un mínimo de 50 puntos básicos, hay quien no descarta que pudieran subir 75, no parece lo más probable y lo que piensan la mayoría de operadores es una combinación entre una subida de 50 puntos básicos y un mensaje más o menos agresivo. Pero claro, van a subir 50 puntos y la inflación sigue, dale que te pego, todo tiene un límite para los bonos, no pueden llegar a una rentabilidad excesivamente baja, lo mismo le pasa al bono americano a 10 años. Ya rentabilidades del 3,40% que tenía ayer pues no deja de ser una economía que va a ver sus tipos en breve a un 5% y por mucho que se descuente una recesión futura pues eso aún tardará en llegar y tampoco se puede ir al 2%. Esto es un poco la causa por la cual los bonos están hoy tomándoselo con tranquilidad, no hay que buscarle más historias a esa bajada. El oro sube muy modestamente, un 0,22% y el petróleo baja 0,12%, sigue en una zona muy delicada, 71,94% ha llegado a tocar 71,78%, sigue en zona de mínimos desde diciembre del 2021 y eso que ha llegado a subir mucho durante la sesión, además ha habido un corte de un polioducto importante, pero nada, la debilidad sigue, está muy presionada la baja por esos temores de recesión y porque China no termina de salir de su marasmo económico y por otras razones más el caso es que ahí lo tenemos con una cotización de 72,10% para mayor alegría de la inflación, es que se acumulan las noticias que nos dan la pista de que la inflación se va a moderar desde luego en Estados Unidos. La influencia que tiene un petróleo tan bajo, una gasolina también bajísima en Estados Unidos es importantísimo, esto es la clave de que la inflación esté calmándose. La cesta de materias primas en Europa gana 1,08% y entre los grandes sectores pues tenemos solo tres en positivo, materiales básicos más 1,56%, petróleo y gas más 0,39%, tecnología más 0,97% y el resto están a la baja destacando, tampoco son caídas muy importantes, destaca automoción con menos 0,78%, utilities menos 0,62%, telecos que ha estado todo el día cayendo bastante más, ha sido el lastre principal durante toda la jornada, ahora se modera un poco y baja hasta 0,51%. ¿Y por qué está subiendo tanto Wall Street? Pues bueno, pues primero porque había bastante sobreventa a corto plazo, la caída desde la zona de máximos pues ha sido bastante fuerte y bastante rápida, estamos hablando de una caída del SP500 pues de casi el 5% en tan solo cuatro jornadas, hay sobreventa a corto plazo, la media de 100 está aguantando muy bien, le han dado 1.001 ataques, yo no sé, la de ataques que ha tenido en estos días y está resistiendo, si ahora fuera capaz de seguir acelerando, el apoyarse en esta media de 100 podría ser muy positivo, incluso, aunque esto está muy lejos y no es lo más probable que pase, si las ganancias se ampliaran conforme avanza la sesión, un cierre de por aquí hacia arriba, es decir, 3.990 y tantos hacia arriba, formaría, esta vela verde sería muchísimo más grande y formaría una clara figura de estrella del amanecer, que es una figura de hipotética vuelta al cista pues muy potente, lo que pasa es que tiene que darse esa vela verde tan grande al final, que eso es mucho a suponer, pero bueno, por si acaso, por si las moscas lo dejo abierto, además, esa hipotética estrella, si es que se llegara a producir, que de momento está bastante lejos, pues se vería reforzada por el hecho de que se produce justo encima de un soporte clave y tras una caída muy pronunciada, esto le daría un potencial de rebote claro pues quizá hacia esta zona de por aquí otra vez. De momento, el mercado espera, hay mucho compás de espera, intentando que lleguen los catalizadores de la semana que viene, martes y PC. Vamos a dar un vistazo a la FED de Cleveland a ver si ha actualizado ya. Pues sí, ya ha actualizado y tenemos que a fecha de hoy el modelo que intenta predecir lo que va a salir el próximo día 13 pues nos da una inflación del 7,49% en interanual, teniendo en cuenta que la previsión es del 7,6% y para diciembre pues lo daría del 7,27%. Son los mismos niveles de ayer, no ha habido ningún cambio. Pero así tal y como está pues nos daría un dato mejor de lo esperado. Es muy importante volver a recalcar lo que estábamos comentando esta mañana. Hay muchísimos rumores cada vez más en el mercado de que aquí quien está vendiendo son unas pocas manos. No se ve una venta masiva en el mercado, sobre todo no se ve en el mercado de opciones. El mercado de opciones recuerden el gráfico que hemos mostrado esta mañana nos muestra que no hay una gran amplitud de mercado vendiendo ni de lejos, ni de lejos. Tampoco lo hay en el mercado oscuro. No hay nadie ahí vendiendo realmente. Está muy neutral. Tampoco hubo nadie comprando previamente. Y todo esto hace que por ejemplo se vean distorsiones como que el ratio put call antes ha tocado el máximo desde 1997. Pero los cuantitativos se han apresurado a comentar por ejemplo spot gamma que cuida con la interpretación que le demos a ese ratio put call tan alto porque realmente no se ha dado como suele ser habitual en estos casos por un gran volumen de puts es decir por un gran volumen de opciones de venta que estén siendo compradas por los inversores porque tienen miedo de que algo vaya a pasar. Más bien se ha producido porque el volumen es tan poquita cosa en opciones que hay muy pocos call y eso es lo que ha hecho que el ratio suba. Los puts no han crecido ni de lejos simplemente los call aún han decrecido más que los put no hay estructuras ni de venta ni de compra está todo el mundo esperando además no hay que olvidar que para el mundo de los derivados hay un evento importantísimo el próximo viernes día 16 con el gran vencimiento trimestral de derivados ahí va a haber muchos intereses en juego hasta ese día. Aclarado esto hay que comentar que el factor más positivo que ha habido durante la jornada no es que sea un factor tremendamente decisivo pero bueno ya hemos acumulado otros ese rebote en zona de soportes y demás también Apple recibía buenas noticias desde el punto de vista de que su fábrica en China parece que va a tener ya las restricciones que se levantan y otra serie de cosas pero lo que más ha ayudado ha sido el dato de paro semanal no hay que menospreciar el dato de paro semanal de hoy porque si miramos el gran titular vamos a ver que las peticiones de subsidio han sido 230.000 que era exactamente lo esperado pero aún así 230.000 es bastante alto para lo que se estaba viendo últimamente es un número bastante alto que desde luego no cuadra con ese dato Disney que el departamento de trabajo tuvo a bien tomar un poco el pelo a todo el mundo publicando el viernes día 2 con esa encuesta que sólo contestaron un 49% el resto el trabajo de contabilidad nacional creativa ese dato no se lo cree ni el que asó la manteca con todos los respetos ni el que asó la manteca el dato no parece que sea correcto y todos los indicios nos llevan más bien a lo contrario de que el empleo en Estados Unidos se está deteriorando y esto se ha visto que es lo que ha tenido más más atención por parte de los operadores en otra partida que se publica en la publicación de paro semanal que es el dato de personas que están cobrando el subsidio el total de personas que están cobrando el subsidio bueno pues en ese dato hemos visto el mayor número de personas cobrando el subsidio desde el mes de febrero de este año por eso ha reaccionado la bolsa positivamente luego aguantará o no aguantará pero ha llegado a tener un pico el S&P 500 entre 1977 no sé si ahora está pasando algo porque se está arrugando ahora lo miraré y seguiremos pero esta partida de total de parados sí que ha sido muy importante era mucho peor de lo esperado y encima como digo al mayor nivel desde el mes de febrero o sea que obviamente el dato del paro semanal sí ha mostrado un mercado laboral que como indican otros datos menos el dato de creación de empleo en agrícola del viernes que parece que fue más una tomadura de pelo o otra cosa pues sí que se está deteriorando y claro evidentemente eso redunda en que la reserva federal va a tener mucha menos presión para subir los tipos y de ahí esa reacción tan alcista que hemos tenido en la bolsa aunque ahora se esté arrugando un poco he parado un momento el vídeo para ver si pasaba algo pero no pasa nada así que volatilidad en estado puro como en estos días que hay muchísimos bandazos y cuesta mucho mantener tanto las bajadas como las subidas bien así que así están las cosas hemos tenido ese dato de paro semanal que ha hecho ver que el mercado laboral está más débil de lo que parece en un mercado bastante parado con casi todo el mundo a la expectativa esperando pues los grandes datos que tenemos la semana que viene y también rematando la semana con el IPC con el BCE con la reserva federal con ese vencimiento de derivados el día 16 comentar dos gráficos antes de dejarlo el primero este es un gráfico muy interesante en el que su autor lo tienen aquí debajo reflexiona sobre lo siguiente fijándose en la amplitud del mercado en el mes de marzo que hubo otro rebote muy fuerte se llegó a tener aproximadamente un 60% de valores del SP500 por encima de la media 200 en el rebote de julio la amplitud del mercado fue mucho menor por lo tanto mucho menos fiable el rebote y no se acercó a ese nivel y ahora en esta subida la amplitud del mercado ha sido la mayor de toda la tendencia de todos los rebotes de la tendencia bajista cosa que debemos tener en cuenta se ha llegado a esa zona parece que fatídica de 60% de valores por encima de la media de 200 y ha vuelto a retroceder dice el autor y a mi me da la sensación también que si se atacara otra vez la media 200 y esta amplitud creciera y se rompiera este máximo de aquí esta vez si que podría pasar no se podría destacar además a simple vista se ve que por ahí pasa la directriz bajista y demás bueno un hecho interesante para tenerlo en cuenta de hecho esto de los valores por encima de la media de 200 se habría hecho ahí un doble suelo bastante claro y en segundo lugar se me sale del marco un trocito de gráfico por aquí arriba bueno realmente le falta un piquito de subida y ahí donde empieza la línea roja es donde empieza la tendencia bajista esto es el SP500 no tiene nada de raro pero miren que curioso si consideramos el volumen al alza en verde y el volumen a la baja en rojo que se va ahí sumando cada día por primera vez desde que se inició la tendencia bajista por primera vez en esta subida hemos estado a punto de que el volumen al alza haya pasado por encima del volumen a la baja y eso pues ya vemos que suele ser un hecho bastante relevante en las tendencias es decir que esta última subida ha tenido muchas cosas ahí muchas cosas ahí bastante curiosas bastante importantes si lo miramos desde un punto de vista de amplitud del mercado hemos visto los gráficos al respecto bueno solo es un dato más tampoco hay que sacar excesivas conclusiones al final hoy veía un analista que decía bueno esto es según como se mire efectivamente estamos en tendencia bajista de corto plazo que está clarísimo pero seguimos en tendencia alcista de largo plazo porque no ha habido tendencia bajista secular que no perdiera la media de 200 en semanas se perdió en la gran tendencia bajista del 2001 y también se perdió en la gran tendencia bajista del 2007 en este caso la media de 200 semanal nunca se perdió y de hecho pues fue una gran zona de soportes ya que estamos en el gráfico de semanas que siempre es interesante mirarlo como podemos comprobar la subida se ha frenado en cuanto ha aparecido la primera resistencia cuantitativa y en las cercanías de la media de 50 semanal todas estas medias en semanal son muchísimo más fuertes bueno vamos a ver que sucede al final la verdadera guerra como hemos repetido durante todo el análisis la tendremos la semana que viene con todas esas grandes citas que hemos dicho de momento y subidas que se están moderando en Wall Street tras el aguantar un poco los soportes esa media de 100 que ha resistido muy bien y ese paro semanal que ha mostrado con esa cifra sobre todo de total de perceptores de subsidio de paro que el mercado laboral está realmente debilitándose y que no hay que hacer ningún caso de ese dato raro que se publicó de creación de empleo no agrícola el viernes pasado muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por su atención si les ha gustado este vídeo les agradecería un like y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos particulares me despido hasta mañana sobre las 8 y media donde hablaremos de la apertura en Europa gracias por estar ahí todos los amables escuchantes que tengan una muy buena tarde hasta mañana